Como siempre hay un lugar La misma mesa en el rincón, lo mismo de tomar No hizo falta preguntar, yo era el nuevo en la ciudad Con ese acento de cabrón chame un placer No me quería enamorar Sabía que tu viaje pronto se iba a terminar La situación ya no es normal, hoy te voy a confesar La vida no me saca nada si me faltas Será la venta de tus labios o tus besos de café El chocolate en tus ojos o tus pies me aborre bien Me vuelvo lloco en acelerador de kilos No te me vayas de sentir yo estoy perdido Con este amor fabricaré Un par de hadas que me quieren hacia donde estés Dame un punto cariño, dime dónde al revistar La vida no me saca nada si me faltas Será la venta de tus labios o tus besos de café El chocolate en tus ojos o tu pies me aborre bien Me vuelve loco y me aceleran los latidos No te me vayas de sentir yo estoy perdido Aunque siempre hay en este momento, este ritmo, esta guitarra Ahí en la carrera Como si estuvieras escuchando un palco ahí en tu cuarto Mientras te arreglas para salir al perreo intenso Siento ahí Como si fuera la venta de tus labios o tus besos de café El chocolate en tus ojos o tu pies me aborre bien Me vuelve loco y me aceleran los latidos No te me vayas de sentir yo estoy perdidos No te me vayas de sentir yo estoy perdidos Que la venta de tus labios o tus besos de café El chocolate en tus ojos o tu pies me aborre bien Me vuelve loco y me aceleran los latidos No te me vayas de sentir yo estoy perdido Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay